El mejor emulador de PlayStation 3 ya tiene soporte para multijugador a través de internet. Esto fue dado a conocer en un video que fue publicado en la cuenta oficial de RPCS3 en YouTube. Cuenta que estaba sin subir videos desde hace ya bastante tiempo. En este video se nos muestran cuáles son los juegos compatibles hasta el momento y de qué forma o qué aspectos de los juegos funcionan en multijugador. Y si bien ya hace unos años se venía experimentando con Netplay en Demon's Souls, no fue hasta ahora gracias al desarrollador GalSiv que permitió que más juegos funcionaran mejorando RPCN. Que en un rato les explico bien en qué consiste esto. Por las dudas y como siempre es bueno aclarar que todo esto aún está en fase de desarrollo y que siempre pueden surgir problemas debido a esto. Y vamos a comenzar explicando qué es exactamente esto de RPCN. Y esto es básicamente un servidor de partidas, en donde tenemos que registrarnos eligiendo un nombre de usuario y contraseña. El proceso de registro es súper sencillo y se los explico ahora en un rato. Pero además de eso ahora RPCN tiene la opción de agregar amigos como si una cuenta de PlayStation Network se tratara. Y de esta forma podemos invitarlos a nuestras partidas en modo multijugador. Si quieren agregarme para poder probar Tekken o algún otro juego, les dejo por ahí mi nombre de usuario. Antes de seguir con todo este tema de cómo crear el usuario de RPCN, les tengo que aclarar que en mi caso no pude jugar en modo multijugador con las dos pruebas que hice. Me hubiera encantado mostrarles cómo es que funciona esto, pero lamentablemente no pude. Probé con Tekken 6 y Tekken Tag Tournament 2. Revisé la lista de compatibilidad que les voy a dejar en el comentario fijado y supuestamente estos juegos funcionan, son compatibles, pero al momento de ir al modo online en Tekken Tag Tournament 2, por ejemplo, no pasaba nada, se quedaba ahí. Y en el caso de Tekken 6, ni siquiera me daba la opción del modo online. También revisé el tema de que no fuera necesario crear servidores custom, porque eso es otra cosa, algunos juegos necesitan servidores personalizados. Es decir, servidores que sean creados por la comunidad. En el caso de mis pruebas probé con el server oficial de RPCN y un segundo server que había por ahí disponible, pero me daba error de conexión directamente. Tengan en cuenta todo esto que les estoy contando y si pueden en los comentarios agréguense entre ustedes para ver si pueden coordinar algunas partidas y ver cómo realmente funciona esto. Bueno, para crear este usuario de RPCN simplemente tenemos que ir a Configuration, RPCN. Le dan a Account. Acá esto de los servers es lo que les comentaba antes. A la hora de subir este video solo funciona este que se llama Officials RPCN Server. También pueden añadir servidores, esto por si conocen algún IP de algún servidor hecho por la comunidad. Para crear nuestro usuario vamos a Create Account. En este caso ya tengo mi usuario creado, pero acá escriban el suyo, le dan OK. Acá les va a pedir una contraseña dos veces. Y después de esto le va a pedir un correo electrónico donde les van a enviar un token, que es una clave con letras y números básicamente. Una vez ingresen ese token ya están listos y le pueden dar a este botón de Test Account para poder comprobar a ver si están conectados realmente a RPCN. Y también les va a salir un mensaje acá en el log de que ya están logueados en RPCN y les va a aparecer su nombre de usuario. Y eso sería todo. Desde Edit pueden cambiar su contraseña y pedir que les reenvíen el token por si lo pierden. Y acá desde Friends tenemos nuestra lista de amigos, podemos añadir amigos. Acá aparecen las solicitudes de amistad pendientes, usuarios bloqueados y jugadores que se conectaron recientemente. Y eso sería todo del proceso, así que en definitiva estamos ante un avance tremendo de cara al multijugador online en este emulador. Como dije en el inicio, esto está aún en fase de desarrollo, pero la lista de juegos compatibles es bastante grande. Revisen bien eso porque hay varias columnas importantes ahí. Como por ejemplo si podemos unirnos a lobbies, características online de los juegos, como pueden ser Readerborns y demás. Espero que en los comentarios me cuenten si han podido probar un juego en este modo multijugador y si es así, ¿qué tal fue su experiencia? Si iba bien o si notaron mucho lag mientras que jugaban, ese tipo de cosas. También es muy importante que si este contenido les gusta, lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Y nosotros nos vemos en la próxima, que pasen todos muy muy bien. Chau chau.